Zoom ha experimentado en los últimos meses un crecimiento exponencial, al tiempo que se había amenazado por un importante número de vulnerabilidades. Ante esta situación y para solventar los problemas en seguridad, la empresa de software de videollamadas y reuniones virtuales compró la compañía Keybase, especializada en servicios seguros de mensajería y archivos compartidos. Estamos orgullosos de anunciar la adquisición de Keybase, otro hito en el plan de 90 días para reforzar la seguridad de nuestra plataforma de comunicaciones en video, explicó el consejero delegado de Zoom, Eric S. Yuan. Esta adquisición es un paso importante en el intento de la firma de crear una plataforma de videollamadas realmente segura, con la posibilidad de escalar para albergar a millones de usuarios, agregó Yuan. De momento, Zoom no ha dado cuenta de los términos de la transacción, pero se explicó a través de un comunicado que el equipo de Keybase proporcionará importantes contribuciones al plan de Zoom para identificar, abordar y mejorar de manera proactiva las capacidades de seguridad y privacidad de su plataforma. El cofundador y desarrollador de Keybase.io, Max Kron, dirigirá el equipo de ingeniería de seguridad de Zoom y reportará directamente a Yuan. Los líderes de Zoom y Keybase trabajarán juntos para determinar el futuro del producto Keybase. Existen plataformas de comunicaciones cifradas de extremo a extremo. Hay plataformas de comunicaciones con seguridad fácilmente desplegable. Existen plataformas de comunicaciones a escala empresarial. Creemos que ninguna plataforma actual ofrece todo esto. Esto es lo que Zoom planea construir, brindando a nuestros usuarios seguridad, facilidad de uso y escalabilidad todo a la vez, afirmó el consejero delegado de Zoom. Según Yuan, el próximo 22 de mayo se publicará un borrador de la nueva tecnología de cifrado. Mantendremos conversaciones con la sociedad civil, expertos, criptógrafos y usuarios para dar más detalles y recibir algunas sugerencias a Cotó. En cuanto al futuro de Keybase, que cuenta con una app propia para intercambiar archivos y charlar con mensajes cifrados de extremo a extremo, según informó la propia empresa, está en manos de Zoom. El objetivo a corto plazo de nuestra directiva es mejorar significativamente la eficacia en la seguridad de un producto que es mucho más grande que Keybase. No podemos ser más específicos que eso porque acabamos de dar el salto específico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!